Otro tema, más de 32 familias fueron afectadas por los temblores en Santa Elena. En las comunas de Palmar, Montañita y San Pedro se reportaron daños en varias viviendas. Afortunadamente no existen víctimas. Varias viviendas resultaron afectadas a causa de los movimientos telúricos que se presentaron en la península de Santa Elena a la madrugada de este domingo. Según un primer reporte, son más de 30 familias perjudicadas en diferentes comunidades. La mayor parte habitan en la ciudad de la 23 de abril de la comuna San Pedro, al norte del cantón. Actualmente tenemos registradas 32 viviendas, entre las cuales hay afectaciones parciales y en otras que hay afectaciones totales que necesitan en realidad desalojar la vivienda, ir hacia una casa cociente o si no procedente podemos activar un albergo. El temblor se sintió bastante fuerte en esta zona alta, que es conocida porque aquí se practica el paracaidismo deportivo llamado parapente. Recién acostándolo a dormir cuando remeció y entonces ahí todos los levantamos rapidito. Le digo, yo me gritaba así, salgan, 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 porque se lo viene la casa encima, le digo. Nos cogió prácticamente nosotros durmiendo, ropero que él hizo de madera, todo ese ropero se nos vino de encima. Le cayó a él en el brazo, pero no llegó a más. Y ahí cogimos y salimos corriendo y fuimos a parar lo que es allá en la parte del parapente. Eran las dos de la mañana, todos dormidos, cuando todo fue tan rápido que, no sé, eso digo gracias al señor, porque mi cuñada pudo salir, porque ella es la que ha estado solita en el cuarto, porque el esposo no estaba. Los propietarios de los inmuebles piden a las autoridades una ayuda a fin de recuperar sus casas. Si que era por ahí, que lo apoyaran, dice, cualquier cosa para levantar la pared. En el balneario de Salinas, los comerciantes esperaban mayor afluencia de turistas, sin embargo, la playa se vio muy concurrida. Sí ha bajado, sí se ha visto afectada debido al temblor que ocurrió en la madrugada de hoy. Hemos visto que hay movimiento, pero menos que el que se esperaba. El capitán de Puerto de Salinas hace un llamado a estar pendiente y mantener la calma, pero sobre todo a mantenerse informado por fuentes oficiales. Lo que recomiendo es que todas las personas ante estos imposibles, no podemos decir que no van a existir estos movimientos, las únicas fuentes oficiales son el INOCAR y la Escuela Politécnica, por los medios, la personal capacitado para alertarnos de estos eventos naturales. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao.